¿Me puedes decir tu nombre por favor? Víctor Manuel Torcerista Ok, bueno pues muy amable por estar aquí con nosotros en la exposición de Raíces y por favor ármanos nuestro guerrero águila en piedra nuestro rompecabezas este rompecabezas yo lo doné al museo ya va a estar permanente aquí con ustedes Gracias Gracias Ok ¿Está bien? Exacto ¿Cuál fue tu experiencia al haber armado el rompecabezas? Nerviosidad porque se me había olvidado las piezas Ok Bueno pues gracias por estar con nosotros el día de hoy sábado con nosotros Gracias